El Centro del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, CR2, entregó los primeros resultados de la investigación que está realizando durante dos años en Quintero para determinar los componentes contaminantes del aire presentes en la comuna. La actividad que se realizó en el Auditorio Lideracher contó con la participación de diversas autoridades regionales quienes conocieron estas primeras mediciones realizadas durante el verano y que dieron cuenta de comportamientos variables de los contaminantes que con ciertas condiciones del viento pueden intensificar episodios críticos. El objetivo es conocer qué ocurrió durante la intoxicación de 2018, por lo que gracias a este convenio entre el municipio y la Casa de Estudios continuarán los sondeos climatológicos y también de la calidad del aire. Por lo tanto, en el mes de diciembre se va a presentar lo que se está midiendo hoy día, que se está midiendo agosto, septiembre, octubre y noviembre, porque también queremos saber cuál es la velocidad del viento, qué es lo que pasa en estos meses que fue donde hubo la intoxicación masiva. Y también el próximo año se va a volver a medir los meses de junio y julio para qué es lo que pasa en invierno y ahí tener una visión de todo lo que ocurre durante el año. Nosotros ahora presentamos algunos resultados de la campaña de enero, donde logramos identificar algunos comportamientos interesantes respecto del transporte de estos compuestos orgánicos en la bahía y que en determinadas condiciones meteorológicas pueden intensificar un episodio. Entonces, hemos logrado avanzar, hemos dado un paso más respecto de conocer el fenómeno. Nos queda todavía estudiar lo que está pasando en invierno. Actualmente el CR2 está recibiendo los datos correspondientes al periodo de primavera y cuyos resultados estarán disponibles a fin de año o principios del próximo. Dentro de los compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire de la bahía, se encontró evidencia de benzeno, un hidrocarburo que puede provocar mareos, dolor de cabeza y pérdida de conocimiento. Nuevamente se nos demuestra, cierto, que el efecto climático que está generando estos compuestos tóxicos, estos compuestos orgánicos tóxicos, principalmente el benzeno y sus derivados, el impacto que eso tiene en la salud de las personas, cierto, no solamente en el cáncer, sino también en las personas en forma aguda, mareos, etcétera, y que hacen también que colapsen los sistemas de salud también debido a esta problemática. Y también nos va a permitir hacer una mesa intersectorial con otros Ceremis que están también en la zona para cruzar la información de lo que existe con algunas mediciones que ya hay a nivel territorial. El municipio continuará trabajando junto a la Universidad de Chile y organizaciones ligadas al medioambiente y la salud para tener un conocimiento más detallado de la calidad del aire en la comuna, continuando con más investigaciones que se extenderán hasta julio de 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!